El Teatro Universitario presenta un innovador montaje teatral. Tiempo Inoportuno es una propuesta que utiliza el Teatro Aéreo para convertir una obra en un desafío para el público y para los actores. Tiempo Inoportuno es una relectura de un cuento de Horacio Quiroga que se llama El Almohadón de Plumas. En realidad no se trata de lo mismo, sino que se trata de desarrollar la psique de uno de los personajes del cuento que no está desarrollado. En el cuento hay un matrimonio de un hombre mayor con una chica muy joven. La chica se enferma, muere lentamente por un insecto que le estaba succionando la sangre y estaba en su almohadón. El cuento tiene mucha relevancia en mi vida personal, digamos, pero además la chica es nadie más que alguien que muere. Y entonces decidimos desarrollar la psique de ella y qué era lo que ella pensaba en el umbral de su muerte. Tiempo Inoportuno es una coproducción entre el Teatro Universitario y Teatro Pluí. En el montaje participan 14 actores y actrices quienes tuvieron que entrenar tanto física como mentalmente para el espectáculo. Ha sido muy desafiante, digamos, porque como hemos tenido talleres de diferentes cosas como sonoridades, acrobacia, danza, etc. Ha sido como muy desafiante para uno como intérprete crear otro lenguaje, digamos, de actuación. Tiempo Inoportuno se aleja de un montaje teatral clásico. Quienes asistan no se sentarán en butacas regulares, pues en esta obra el público rodea al escenario, logrando así un montaje sin barreras escénicas. Tiempo Inoportuno estará aquí en el Teatro Universitario hasta el próximo 17 de noviembre. Recuerde que las funciones son de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Las entradas tienen un costo de 4.000 para público general y 3.000 colones para estudiantes y ciudadanos de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!